Hola, muchas gracias. No, es un orgullo porque tuve a mi padre también que era un atleta que estuvo representando a la provincia y al país también. Pero no, atletismo hice una sola vez en mi vida y fue muy de chico y no hice más de dos meses atletismo. Bien. ¿Y en qué momento te diste cuenta? ¿Que te gustaba? ¿Que por qué no? ¿Incentivado por el profe que tenías condiciones? Y atletismo me gustó siempre, pero con los temas de horario nunca pude arrancar y como que no había mucho acá, entonces nunca tuve el tiempo de poder arrancar atletismo. Bien. ¿Y en qué momento arrancaste ahora? En el cual el resultado lo tenés ahí colgadito. Antes de ir a la instancia provincial. O sea, ¿arrancaste este año? Sí. Hace menos de tres meses. Bien. ¿Y entrenamiento con qué frecuencia? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuánto tiempo? Y una vez por semana, con suerte. La última semana entrenaba un poquito más porque hay que llegar mejor. Lo que pasa es que él también, con los horarios del fútbol, está yendo cada mes a River, hagan una concentración, ha jugado provinciales, ha jugado... Las condiciones están. Las condiciones están y hace mucho deporte. Y más vale, yo creo que no fue malo haber pecado por menos que no por más. Porque ya te digo, él también venía sintiendo un gemelo que por ahí también, esa es la altura que tiene, 80 kilos y la fuerza que tiene. Por ahí yo tenía miedo que un desgarro a últimos días, va a ser complicado. Pero bueno, él entrenó, es lo suficientemente inteligente con el poco entrenamiento que tuvo, haber salido campeón, porque más allá de las condiciones, también él tiene algo adentro que es ganador. Agustín. Juego de dos y de cinco, pero más o menos la diferencia. Posiciones que habitualmente no tienen mucho despliegue físico, ¿no? No. Pero en mi categoría sí se nota un poquito más la diferencia, pero después con los más grandes no tanto. Bien. Bueno, contanos del Mar del Plata. ¿Cuántas carreras hiciste? Bueno, ¿y cómo llegaste finalmente a ser el campeón? Hice el día jueves, hice dos, que fueron la serie de 150 y la final. Que quedé primero las dos, que hice el mejor tiempo en la serie en la final. Después viernes hice dos, que fue serie y semi de 80. Y sábado corrí la final de 80 y la posta, que fue serie y final. Bueno, ¿y en cuántos segundos hiciste en los mejores registros 80 y 150 metros, respectivamente? En 150 hice 16, 90, que fue en la final. ¿16 segundos 90? Sí. Y en la semi hice de 80, hice 8, 33. No, 9, 33. 9 segundos. Ficcional. Bien. ¿Le pedís consejos a tu papá Pablo o no? ¿Cómo es la cosa? Sí, bastante. Ajá. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son esos tips? Y los temas de la salida, que es lo que más me cuesta. ¿Por qué te cuesta la salida? ¿Qué es lo difícil? Digamos, ¿por el cuerpo grande que tenés o qué? O por el tema de no hacer atletismo. Ah, claro. Por ahí, cuando vos estás en el momento de la salida, como todo, tenés una adrenalina, unos nervios. O sea, más allá de que no haces atletismo, es la falta de torneo. Vos tocás lo vas superando a medida que vas pasando torneo, eso se va pasando y ya es más natural. Pero bueno. ¿Cuál es el error que puede cometer un atleta en la salida, Rolly? Es decir, ¿qué tiene que tratar de no hacer? Y no tiene ni que largar antes ni que largar tarde. Si vos largas antes, quedás descalificado. Y si largas tarde, ya te ganan en la salida. Y una carrera de 80 metros, donde vos salís 2 metros atrás, se complica. O sea, tiene que tener el timing justito para largar cuando suena el disparo. Pero bueno, yo creo que él lo ha hecho muy bien. O sea, él muy bien lo ha hecho. Por ser el poco entrenamiento y los pocos torneos que tiene, lo ha hecho muy, muy bien. Así que bueno, yo muy contento. Bien. Sí, un orgullo poder representar al país. ¿Cuándo es en Brasil, lo cierto? Pero ¿cuándo? El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Bien, y confirmadísimo que vas. Sí. ¿Ya entrenando o no? Y ahora el viernes tengo que ir a arrancar a Uruguay. Bien. En realidad estaba en Vélez, probándome, pero el que me llevó a Vélez también se fue a River. Y ahora este año tuve que volver a ir a River a probarme. Exacto. Bueno, una edad difícil, como bien decía Rolly, ¿no? El tema de la juventud y todo lo que eso conlleva, ¿no? Deporte amateur, estar jugando en River en esta oportunidad. Bueno, ¿has tenido que cambiar muchas cosas, muchos hábitos para estar hoy donde estás? No, no tanto. No más el tema de la escuela, nada más que se me complica un poco con copiar las cosas, pero no. Pero hay que seguir estudiando. Sí. Lastimosamente. Eso no es opción. No, muy bien. Pero después, ¿hay alguna rutina alimenticia? ¿Hay que cuidarse en algunas cosas o no? No, no tanto. Ahora empezá a comer un poquito bien porque... Porque... Te aflojaron. Sí. Tienes que comer, tienes que comer porque el cuerpito hay que alimentarlo. Sí, hay que alimentarlo. Muy bien. Felicitaciones, Agustín. Muchas gracias.